1, 2, 3, 2, 3 Ayúdame con los sentidos, voy a salir hasta que salga el sol Voy a brillar fiel a tu estilo, me dejarás perdido al amanecer Contando los centavos vivo, atrás de todo queda lo peor Después de que me deje solo, no lo soportaré y de otra vez En realidad, todo me quema, lo siento llegar y pero no despegas Lo dejaría todo por ese momento Ayúdame con el momento, no dejes que de pronto vuelva a ser Paralizando mis sentidos, me dejarás dormido a tus pies Nunca creí que fuera poco, dejar tirado todo y arrancar Yo seguiré fuera de foco, esperando algo bueno por lograr Nena, todo me quema, lo siento llegar y pero no despegas Lo dejaría todo por ese momento Ayúdame con el momento, no dejes que de pronto vuelva a ser Paralizando mis sentidos, me dejarás dormido a tus pies Nunca creí que fuera poco, dejar tirado todo y arrancar Yo seguiré fuera de foco, esperando algo bueno por lograr Nena, todo me quema, lo siento llegar y pero no despegas Lo dejaría todo por ese momento, ese momento Ayúdame con los sentidos 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 Ayúdame con los sentidos